Hola chicos Hola chicos, ¿cómo estás? Bueno Hoy estamos aquí Para probar una side piece Sorry, yo te rato A que te metas tres en la boca Y no tres en la cámara Para ver a que salga ¿Algamos de un nuevo? Por eso tu 4 y yo 4 Voy a decir que son muy raros Parecen a The Goku Vale, estos son 4 Son 4 A ver, voy a hacer Mira, son 4 A la de 3 ¿Por qué tengo 5 y yo? No, porque dijiste 4, 4 Por eso tienes 5 1, 2, 3 A la de 5 Qu here Flying Leon Pañando K Tomate ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Tú me estás metido en yo? A ver, mástame, a ver la boca No tienes nada, a ver, muerde, muerde Venga, muerde, a ver No, gracias ¿Qué trampa ha hecho? Lo vas a tirar ¿Qué has comido? No, está bueno No me voy a gustar Calificación Para los amantes del Del picante Está bien, pero Yo soy de las pocas personas que me gustan Bueno, deja ver A alguien que a alguien no le gusta No podía hablar